Hola, hola, hola Alexia, hola, bienvenidos a un nuevo video Este, que tal, como estan, ay me voy a poner mi sombrero porque miren, ya se vino el sol Pues si yo no que es delicado, verdad usted, me van a preguntar, Gladys, a donde vas, vaga, pues si somos vagos No, miren, este, lo que pasa es que vamos con Inmer, que hay un torneo y pues ya saben que el jamante del fútbol Y que no hay jugada a la que no quisiera ir este hombre Y como ya terminó todas sus tareas, ya se puso al día con algunos trabajitos que estaba pendiente Entonces pues si, pues nada, hay que complacer al chamaco Así que entonces vamos a ir un ratito al torneo, porque él quiere ir, de paso vamos a aprovechar la salida Vamos a ir a subir videos y voy a grabarles ahí a donde vamos a ir Es un torneo, un lugar muy sencillo, que les soy sincera, no me gusta mucho ir No sé por qué, pero es uno de esos lugares en los que no visito tanto No, 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 no sé por qué, pero no, no siento eso como la emoción de ir a ese lugar Pero él quiere ir y pues es un chamaco y pues prefiero mil veces ir yo y acompañarlo A que le dé gana de irse solo, yo sé que no se va solo, si yo le digo no va, no va Pero es como que lo limite y no lo quiero limitar Y pues si ella hizo sus tareas y a todo, entonces pues nada ¿Cómo se va haciendo en misa hasta que le dice, mami te voy a llevar? Ajá, ¿cómo me dice mami? Mami te voy a llevar Y da risa que le dice, mami vamos y que no sé qué Y le digo, no, no vas y luego dice, pero mami si te voy a llevar Entonces me da mucha risa Entonces este, vamos a ir a ver eso Vamos a acompañarlo, mejor dicho, bueno y ustedes los acompañan también Porque nosotros no vamos a ningún lado sin ustedes Así que acompáñennos, espero que se diviertan Vamos a conocer, como les digo, este lugarcito Y pues es de aquí mismo, casi cerca de nosotros vivimos Solo que no es muy común que nos tropen por ese lado Pero lo van a ir a conocer junto con nosotros Y pues vamos en la moto Entonces, y como les digo, prefiero acompañarlos Así que ustedes también, acompáñennos No, abróchense el cinturón y pónganse cómodos Que nos vamos Aquí va Alexia, ve Hola Alexia Hola A ver, muéstranos tu peinado del día de hoy Ah, ya te enchirizaste ¡Wow! ¡Qué peinado tan lindo lleva! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué bonita! Ah, sí Que fíjense que también a Alexita le están saliendo unas pequitas En la cara por el sol Así que próxima vez que yo vaya al doctor Pues vamos a tener que llevarla a ella Para que le cheque su piel Porque le están saliendo unas pecas en la cara Y entonces, este me da Como cosa, necesitamos tratar eso Así que entonces, vamos de salida Y ya, hasta sé si es posible Ella estuviera llegando a la cancha Pero, este Se vino adelante Ya vamos a ver que nos explique Este, bueno Él dice que lleva sus tacos Para ver si le dan jugada Que a mí no me gusta que juegue con los grandes Porque lo pueden golpear Recuerden que él juega en una escuelita Donde hay más orden Donde Todo es diferente Pero Él quiere ir a jugar con los grandes Porque él ya se siente Grande Va, mire Ahí está Ahí, mire Subido En la mamaluqui La lavaste Sí, es que después de la sacudida Que le dimos el otro día Hoy nos cuesta prenderla Bueno Ahí nos subimos O ahí arriba Ah Vamos Estamos bajando La ciudad de Chilangra Ahorita 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 les vamos a explicar Por dónde vamos a agarrar Porque hay que bajar hasta la ciudad A menos De que ahora hemos bajado Por la otra calle Pero está demasiado fea No nos queremos arriesgar Así que ahorita Vamos a agarrar Para Las citas abajo Hoy es domingo Y la mayoría de tiendas Están cerradas Porque son de personas cristianas Y los domingos Son a la iglesia Solo esta permanección De abierta De ahí la mayoría Está cerrada De ahí ven Ven Tanta gente Porque hay una boda Aquí en esta iglesia Y esta iglesia Hay una boda Y por eso hay Tantas personas Hay un matricidio Ya empezó El Qué bonito Un arreglado Ahí va a ser La recepción Por acá Vamos para Buscando ya Dónde va a ser El El torneo Vamos a la casa de Dios Oigan Pasamos por la casa de Dios Para irle a ser culto Al diablo Menos mal Y lo reconoce Menos mal Y sabe Y lo está haciendo Con conciencia Lo está haciendo Digo Lo estamos haciendo Con conciencia Madre santa ¿Cómo está aquí? Ay señor Se ponen a reír Igmer bajamos Por la Oh Dios Preguntando con Igmer Yo creo que Es que ha llovido Mucho por acá Creo que ha llovido Más O por ahí Hay un desagüe Porque viene Gran poco de agua No creo que Toda la calle Está así Oh pero es que Aquí en bajada Comprende que Ya se está escurriendo Muchos sulacos De boizura Hay en los lados De esta calle Ay que bonita Esta casa Vaya Aquí está seco Bueno Vamos a ir a ver Qué tal nos va a ir Por estos lados Me preguntan por Alexia Ya viene en la moto Atrás Siempre Igmer se va adelante Como para ir Checando la calle Para ver si La moto pequeña Se puede pasar Siempre nos vamos así Pero ahí Las venimos Monitoreando Por el retrovisor Del espejo De la moto Venimos Ay que feo Hasta aquí No sé por qué Pero la moto Que va adelante Va despidiendo Un olor A hule quemado Así que aquí vamos No están tan malas Las calles Solo que está mojado Y hay que manejar Con precaución Ahí va para otra iglesia Es la misma filial De la iglesia Que les he hablado En una llama En iglesia Los perros Aquí ya hemos llegado Al cantoncito Hay las malajitas abajo Miren Está bien arregladito Las calles Y las calles Son bien Elevadas Si ya de aquí Ya la nene Va adelante Porque ya la vamos Más enfriando Desde aquí Es porque ya la calle Ya la mayoría De toda la calle Está así Estamos aquí En el centro De los Ferrofinos Aquí en la escuela Los ferrofinos Y vamos a agarrar Para abajo Madre santa Me da como pena Que los hermanos Me vean Siento como que Ay no sé Es que la mayoría Me conocen Y yo soy bien bullista Con ellos O sea Platico mucho Y me da como penita Como vergüenzita Que me vean Y me iban a decir Pobre hermana Ay madre santa Ahí le vas a dejar Bueno vamos a pasar Este Teorradito Ay Ay Vaya hasta aquí ¿Cómo vas a hacer? Aquí ya vamos llegando A la cancha Esto es una loda acera Pero como tú sabes Ustedes saben que Pues venimos específicamente Porque Imer venga No es porque Ay Qué bruta Cómo quiere ir a este lugar No es que discrimine Los lugares Sino que Es que No soy muy buena Ustedes saben que No me puedo andar asoleando Y pues tampoco Pero Imer quería venir Y pues Venimos que acompañarlo Neni Hola Hola